Química básica. En esta serie de audios vamos a conocer los conceptos más sencillos de la química. Química inorgánica. Definiciones y tipos de compuestos. En la química inorgánica tenemos varios tipos de compuestos. Los ácidos hidrácidos, los ácidos oxácidos, los anídridos, el compuesto no metal, no metal, compuesto metal, no metal, hidróxidos, hidruros, hidruros de no metales. Vamos a conocer el número de oxidación. Las oxisales, los óxidos, los oxoácidos, los peróxidos, las sales hidrácidas, las sales oxácidas y la valencia. Ácidos hidrácidos. Son compuestos binarios formados por un no metal y un hidrógeno. Los no metales que forman estos ácidos son los siguientes. El flúor, el cloro, el bromo y el yodo, todos con valencia 1. El azufre, el selenio y el teluro, todos con valencia 2. Aluros, cuando son puros, los ácidos hidrácidos tienen características de aluros y cuando están en solución tienen características de ácidos. Los hidrácidos son considerados los ácidos más simples. Aluro ¿Qué es un aluro? Es un compuesto binario en el cual una parte es un átomo halógeno y la otra es un elemento o radical que es menos electronegativo que el halógeno. Veamos primero qué es un compuesto binario. En química, un compuesto es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos de la tabla principal. Una característica esencial es que tiene una fórmula química. Por ejemplo, el agua es un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno en la proporción de dos a uno. Un compuesto está formado por moléculas o iones con enlaces estables. No es algo que se haya hecho por selección humana en forma arbitraria. Esto es algo que en forma natural, en forma intrínseca, va a suceder cada vez que se junten dos ciertos elementos. Elemento A y elemento B se combinarán o no en cierta forma. Eso lo decidió la naturaleza. Los elementos de un compuesto no se pueden dividir o separar de forma física, sino que hay que realizarles procesos químicos. Un proceso químico es un conjunto de operaciones químicas o físicas ordenadas con el objetivo de transformar unas materias iniciales en productos finales diferentes. Un producto es diferente de otro cuando tienen distinta composición, esté en un estado distinto o se hayan cambiado sus condiciones. Para entender el término composición, en cuanto a composición química, tenemos que entender la fórmula. La fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción o las cantidades, una comparado con la otra, en que se encuentran en ese compuesto o el número de átomos que utilizan una molécula. También puede darnos información adicional como fue la manera en que se unen dichos átomos mediante enlaces químicos e incluso su distribución en el espacio. Por lo tanto, un proceso químico busca describirnos las cantidades y la proporción, o sea, la diferencia entre quién es más y quién es menos de los elementos que forman un compuesto. En la descripción general de cualquier proceso químico, existen diferentes operaciones involucradas. Unas llevan inherentes, diversas reacciones químicas. En cambio, otros pasos son meramente físicos, es decir, sin reacciones químicas presentes. Entonces, para que podamos cambiar a un compuesto, requerimos una reacción química o cambio químico, que es aquel proceso químico en el cual una o más sustancias que reciben el nombre de reactivos por efecto de un factor energético se transforman en otras sustancias llamadas productos. Su representación con símbolos se llama ecuación química. Los dos tipos de reacciones comunes a la química son ácido-base, se llama neutralización, la combustión, la solubilización, las reacciones redox y la precipitación. Entonces, un compuesto se trata de la unión de átomos que no pueden ser divididos, átomos que están formados de más de un elemento. Un aluro, entonces, también es un compuesto binario, en la cual una parte es un átomo halógeno y la otra es un elemento o radical que es menos electronegativo que el halógeno. Todos los metales del grupo 1 forman aluros con los halógenos, que es un halógeno. Los halógenos son elementos químicos que forman el grupo 17 de la tabla periódica, el plúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Halógeno viene del griego y significa formador de sales. Para formar un aluro, necesitamos un elemento del grupo 1 y un halógeno. Son los metales alcalinos. Todos tienen un solo electrón en su nivel energético más extremo y tienden a perderlo. ¿Qué significa que lo pierden? Que de esa manera se enlazan con algún otro elemento. Los metales alcalinos son litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. De este grupo, el hidrógeno no es un metal alcalino porque es un gas. El hidrógeno no es tan cercano. Los metales con sus metales alcalinos. Los metales alcalinos son litio que Dos特os adversarios. Son los muertos del planeta por el evento que tenemos aquí. Al terrenal, la tormenta Comunic España es el Shoi que les dejó su despedencia.